Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. En la pasada sesión vimos la promoción o la comunicación comercial y las distintas formas de hacer esa promoción. En esa sesión vamos a hablar de la distribución comercial. Vamos allá entonces, vamos a ver lo que es el canal de distribución, las distintas estrategias de distribución y canales de distribución alternativos. Bueno, ¿qué entendemos por distribución? Pues es todo el conjunto de procesos que facilitan que el producto llegue al lugar adecuado en el momento oportuno que desea el consumidor para que pueda satisfacer sus deseos o sus necesidades. Es decir, de esta manera, gracias a la distribución se está creando una utilidad, lo que se denomina de lugar y de tiempo. Pone el producto o el servicio en el lugar que el cliente o el consumidor lo necesita y en el momento en que lo necesita. Este proceso tiene que tener en cuenta tres puntos. Por un lado, que ese producto hay que almacenarlo. Normalmente hay productos que no requieren almacenamiento, pero otros productos requieren almacenamiento. Esos productos que requieren almacenamiento hay que considerar que el almacenamiento implica un coste añadido para la empresa. Por tanto, siempre se va a procurar que la cantidad almacenada sea la mínima posible para intentar minimizar esos costes de almacenamiento. Luego, también hay que considerar que la distribución implica que el consumidor tiene que recibir el producto en las condiciones en que se han pactado y en el plazo que se ha pactado igualmente. Y por último, ese producto o ese servicio que recibe el cliente ha de ser facturado y cobrado. No es lo mismo facturar que cobrar. Son dos cosas distintas. Pero son dos objetivos fundamentales de la venta. ¿Por qué? Porque con la factura se documenta el cambio de la propiedad de ese producto o ese servicio y posteriormente a la facturación, el cobro de esa factura, el cobro de ese producto o servicio, es lo que va a generar los ingresos de la venta para la empresa. ¿Qué canales de distribución tenemos? Bueno, pues los canales de distribución son o canales propios o directos. Por ejemplo, en el caso de la venta personal, es un canal propio y directo. ¿Vale? El producto llega directamente del productor al consumidor o, como mucho, con un único intermediario. ¿Vale? Eso se suele dar cuando el producto necesita un alto grado de asesoramiento. Y, por último, tenemos los canales externos o canales ajenos, que es cuando hay otras empresas que intervienen, valga la redundancia, como intermediarios en esa distribución. Son empresas que cogen el producto de la empresa productora y que, mediante un único proceso o varios procesos, facilitan que el producto esté en manos del cliente final. Tenemos canales cortos, cuando solo interviene, por ejemplo, un minorista, el productor le transfiere la propiedad al minorista y ese minorista es el que finalmente le vende el producto al consumidor. Pero también tenemos canales largos, que pueden ser, pues, todos los largos que la cadena requiera. Del productor pasa un mayorista, del mayorista pasa un minorista y del minorista puede pasar un consumidor. En este caso solo tenemos un mayorista o un minorista, pero esta cadena puede ser muchísimo más larga de lo que aparece en esta imagen. ¿Vale? Entonces, canal corto cuando interviene un único intermediario o muy pocos y canal largo cuando ya intervienen dos o más intermediarios en ese proceso de distribución. ¿Qué estrategias de distribución podemos encontrar? Bueno, pues, en función del número de comercios en los que la empresa quiere comercializar sus productos, podemos tener una estrategia de distribución exclusiva cuando ese producto se va a vender única y exclusivamente en un establecimiento. Por ejemplo, un coche Ferrari, todos entendéis que probablemente en una provincia igual haya un único distribuidor o dos, pero muy pocos. ¿Vale? Podemos pensar en una estrategia de distribución selectiva cuando no es un único intermediario el que vende el producto, sino que son unos pocos, pero limitados. ¿Vale? Pensad, por ejemplo, en un perfume tipo Chanel número 5 o en unos relojes de lujo. ¿Vale? No se venden en cualquier establecimiento, sino que el fabricante va a seleccionar muy bien a qué establecimiento les va a conceder la distribución de su producto. ¿Vale? Entonces, distribución exclusiva cuando solo se distribuye a través de un establecimiento, distribución selectiva cuando se seleccionan varios pero pocos distribuidores. Y por último, tenemos la estrategia de distribución intensiva cuando pasa todo lo contrario. El productor lo que quiere es que la mayoría de los comercios vendan su producto, como por ejemplo, los refrescos de la marca Coca-Cola. Coca-Cola intenta que sus refrescos se vendan en todos sitios, en todos los restaurantes, en todas las cafeterías, en todos los bares, en todas las discotecas, en máquinas de vending, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren que cualquier consumidor pueda adquirir su producto en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué canales de distribución alternativos tenemos? Bueno, pues hay unos cuantos, vamos a comentar los más relevantes. Por un lado tenemos las franquicias. Las franquicias ya os sonarán mucho, ¿vale? Tipo a Yves Rocher, por ejemplo, ¿vale? O Taco Bell, por ejemplo. En el caso de la franquicia, el productor o franquiciador mantiene el control de todos los establecimientos que van a vender sus productos, que son los vendedores o franquiciados. En este caso se trata de una venta especializada. ¿Por qué? Porque el franquiciado tiene que vender única y exclusivamente los productos del franquiciador. No puede vender ningún otro producto de la competencia, ¿vale? Por eso es una venta especializada. Tiene bastantes ventajas para el franquiciado, pero también tiene bastantes inconvenientes, ¿vale? Una ventaja, por ejemplo, es que tienen mayores garantías de éxito porque es un producto conocido. Pero también tiene inconvenientes porque gran parte de su rentabilidad se la tiene que dar al franquiciador. ¿Vale? Entonces ahí pierden bastante beneficio. Luego tenemos la teletienda. La teletienda es esos anuncios que se hacen en televisión en los cuales ofrecen productos. Tienes que llamar a un número de teléfono para hacer el pedido y lo vas a pagar a través de tarjeta. La venta por internet, que ya no es ningún secreto para vosotros y vosotras, ¿vale? La compra tú la haces por internet, pagas con tarjeta o contra reembolso, Paypal, etc. ¿Vale? Y luego la compra o bien te llega a tu domicilio directamente o bien has elegido una dirección de un establecimiento comercial en el que puedes retirar tu compra. Y luego tenemos la venta con máquinas automáticas o lo que también se conoce ya como vending. Son máquinas expendedoras que cada vez ofrecen mayor diversidad de productos. Empezaron con refrescos y bocadillos, tabaco, pero ya se vende casi que de todo. Ya hay máquinas expendedoras de leche, de zumos, de frutas partidas. En fin, ¿vale? Cada vez es mayor tipo, mayor número de productos lo que se vende a través del vending. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que se hayan entendido estos conceptos y que si tenéis dudas me preguntéis el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.